Me etiquetan en el siguiente video donde se ven unas tortugas bien raras que están en un agua muy sucia Ya de repente desaparecen las tortugas raras y nos muestra la persona como limpia ese acuario Ahí vemos que lo está limpiando, le está agregando nueva agua Le agrega algunas cosas que no sé lo que son Y le agrega unos peces para que las tortugas coman Y ahí está agregando los pececitos Y supongo que la parte por la cual me etiquetan en este video es por estas tortugas Son muy raras, miren su cuello Y pues toca hablar de esta tortuguita de cuello ultra largo Y como veo que etiquetaron a Pollo y Padilla también en el video Vamos a parodiarla un poco Normalmente menciona como el nombre científico del animal Esta tortuga de cuello, me falta la bata, no tengo ninguna Para salir con una batita blanca Por si acaso somos amigos, la estoy parodiando pero somos amigos Esta tortuga que vemos acá, cuyo nombre científico, género específicamente Porque en nombre científico hay varias especies Cuyo género es hidromedusa, no, no me sale a invitar a Pollo Bueno, el género de esta tortuga se llama hidromedusa Hay varias especies y vulgarmente se les conoce como tortugas cuello de serpiente Porque pues tienen un cuello muy largo Y si las observas sin el caparazón, le tapas ahí, va a aparecer una serpiente Actualmente existen dos especies vivas de estas tortugas del género hidromedusa Que es el género más raro, ni siquiera son medusas La primera se llama hidromedusa tectífera Que es esta que estamos viendo acá Vulgarmente también llamada tortuga de río común O tortuga cuello de serpiente de río común Y la otra es la tortuga de río brasileña También conocida como tortuga cuello de serpiente brasileña Con su nombre científico hidromedusa maxiliani Y esta específicamente es la que vimos en el video anterior